Hola, bienvenidos a mi cocina. Yo soy Karla y en el vídeo de hoy traemos unos canapés navideños. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. Jamón en trocitos. Queso crema. Cebollino. Mayonesa. Bueno, ahora vamos a agregar en un bol el jamón, el queso crema y lo vamos a ir moviendo. Vamos a ir mezclando el jamón y el queso. Ahora vamos a agregarle una cucharada de mayonesa. Seguimos moviendo y mezclamos todo. Ahora le agregaremos el cebollino que lo hemos picado muy finito. Y volvemos a mover. Ahora ponemos el pan de molde y vamos a ir extendiendo la mezcla que tenemos preparada. Vamos a ir extendiéndolo por todo el pan para que nos quede parejo. Ahora vamos a ir enrollando y lo vamos a ir apretando para que nos quede el rollito consistente. Vamos enrollando, nos vamos ayudando con el plástico y reservamos. Vamos por el segundo rollito. Utilizaremos salmón ahumado, medio aguacate, cebollino y medio limón. Vamos a partir el aguacate en dos, lo vamos a pelar y lo vamos a cortar en trocitos. Agregamos el zumo de limón y con un tenedor vamos a ir estrujando el aguacate hasta hacerlo un puré. Vamos a ir moviendo para que todo esté triturado. Ahora le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta negra. Seguimos moviendo para mezclar la sal y la pimienta. Ahora le vamos a agregar el cebollino y vamos a seguir mezclando. Movemos bien todo. Hacemos lo mismo que en el rollito anterior. Ponemos el pan de molde y vamos a ir untando la mezcla. Extendemos bien por todo el pan para que nos quede bien. Ahora vamos a ir agregando las lonchas de salmón. Y vamos a ir enrollándolo poco a poco y apretando. Vamos a ir así y reservamos. Vamos por el tercer rollito. Jamón york en trocitos. Piña en trocitos pequeños. Queso crema. Ponemos en un bol el queso crema y le vamos a agregar el jamón york, la piña y vamos a mezclar. Vamos a mover bien para que se quede todo mezcladito. Ahora agregaremos un poco de pimienta negra y seguimos moviendo. Hacemos lo mismo, ponemos el pan de molde y echamos la mezcla. Los vamos expandiendo por todo el pan. Ahora empezamos a enrollarlo. Y vamos a recordar, vamos enrollando y apretando para que quede todo consistente. Ahora sí y reservamos. Y ahora vamos a ir cortando los rollitos. El grosor que a nosotros nos venga bien, yo en este caso lo he ido cortando en cuatro. Vamos a ir cortando todos para ponerlo ahora en un plato. Bueno y aquí tenéis la presentación. Como veis es un plato sencillo, fácil y muy rápido de preparar. Bueno, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un buen like, suscribirse en el canal por aquí y por aquí tenéis los vídeos de las recetas anteriores. Nos vemos en la próxima receta. Adiós. 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 ¡Gracias!